Y el temporal parece pedir nuevamente paso. Nuevamente en la frontera de La Paz, el clima, según la Dirección Nacional de Meteorología, se irá lloviendo en esta región, en el norte uruguayo y en el sur brasilero. A la hora 16 se marca como el pico máximo de temperatura, 32 grados tendremos a esa hora. Y Jornal La Plataea le muestra a usted en este momento cómo se encuentra la frontera de La Paz en este clima de lluvia, viento, tormenta y muchísimo calor.